22 de 2013, aquí estamos con una hermana, que hace poquito estamos aquí, me viene aquí a modilarlas, escúchame el pelo, y esta mujer me atendió, a ver, cuéntense, ¿cuál es su problema? Un dolor, tengo una hernia de escala, que tiene un dolor. En este momento, antes de un dolor, hace unos segundos atrás, ¿no? Hace unos segundos atrás, y ya hace poquito, en el nombre de los últimos años. ¿Por qué también? ¿Qué de rapidez? ¿Qué de rapidez? Gloria a Dios, di a Dios, gracias a Jesucristo, di gracias a Jesucristo. Gracias a Jesucristo, la gloria de la base para ti. Amén. Amén. Testimonio, testimonio, testimonio. Ayer el chico, si no, intentaba como dejar el arito, entonces, ¿sabes que esa gran mentira de la mentira? No, era, no, que yo estaba mal usted, y ya, de rapidez. Gloria a Jesucristo, bendito a todos ustedes.